Hola y bienvenido a pbz Hace un año casi, de hecho ya hace más de un año según esto En la sección de comodidad hice un posteo donde les pedí que me hicieran preguntas Y bueno, eventualmente no lo hice por cuestiones de tiempo Pero también por un tema de que pensé que no iba a tener un espacio Entonces, ¿qué mejor momento y lugar para hacer esto que en los 12 días de navidad? Porque es como de vuelta, estamos probando un montón de cosas Y si pega, pega y lo hacemos cada tanda, no sé, cada un par de meses, tal vez con otros miembros, ya veremos Muy bien, vamos a empezar haciendo, respondiendo algunas preguntas Cacos paredes pregunta, no lo voy a hacer por todo el día, sí Maki, ¿cuál es el género anime que más odia y por qué? No odio ningún género en particular, me parece que las obras tienen que ser juzgadas individualmente Pero si tuviera que englobar algo, me molesta muchísimo leche Porque si bien no lo miro porque me chupo un huevo honestamente No me gusta porque es tipo, oh, soy atrevido y nada Y te muestro, pero no te muestro Es como que no tiene los huevos para mostrar Entonces es como que es lo mismo que nadie Es como, ah, por favor, ya somos todos grandes Madura, deja de hacer un primer plano un culo Así que espero que eso te sirva como respuesta, cacoso Y espero que sigas vivo después de un año, pues Shadow Ruiz, supongo, ¿cómo pronuncias X? Pregunta Maki, ¿por qué amas Saint Seiya Omega? No amo Omega Como muchos sabrán, vivo mencionando a Omega De hecho en uno de los videos más recientes también hablé de Omega Y bueno, hasta ahí lo menciono O sea, de cada tanto Omega aparece, es como el meme No odio Omega, le tengo un cariño, no como obra Sino porque fue como el primer gran video que hicimos Que fue como, wow Un canal con 20 suscriptores y otra, un video que tenía, no sé 200, 200 mil views, tal vez más, ni idea Perdón, le tengo cariño por eso más que nada Pero no lo vamos a dar, respeto muchas ideas, muchos conceptos Soy muy fan de Umakoshi, que es el diseñador de personajes Me gustan sus trabajos, más de otros trabajos que el de Omega De hecho, tengo algunas cuestiones Algunas preguntas como las narices en Omega ¿Qué carajos son esas narices? Pero, fuera de eso, o sea Me parece que es Es irrelevante la serie Es como X Y si por alguna razón Vivía hablando de ella También tiene que ver porque me parecía que los fans de Saint Seiya Era como, no boludo, destruyeron el legado Mi obra perfecta Es como, todo bien con Saint Seiya Es una buena obra Pero para, tampoco es que Omega sea tan terrible comparativamente Tampoco era un legado impecable ¿Acaso nadie recuerda los santos de acero? O básicamente, muchísimas partes de los arcos O sea, el legado, entre comillas, de Saint Seiya Está dañado desde hace mucho antes que Omega Y ni siquiera es lo peor que ha sacado la franquicia Me hizo un horno para otras cosas Por lo menos Omega tuvo Tuvo los huevos para experimentar Podría haber sido un Mugent DS Mejor dicho, hay ideas ahí Que ser bien ejecutadas Podrían haber hecho que fuera la nueva gran serie de Saint Seiya Pero bueno No pasó porque Todo hay juguetes y Y diseños que no son apropiados para Saint Seiya Boris Gutiérrez pregunta Maki, ¿Qué opinas del nuevo arco de Dragon Ball Super? Uff Ya terminó Dragon Ball Super Ni siquiera había salido Broly Calculo que se refiere al torneo de poder Hice un video de 30 minutos Para resumirlo Hay un montón de ideas que me gustan Hay un montón de momentos Y conceptos que me gustan Pero la suma de las partes No hace un buen todo Como un todo el arco del torneo de poder Es un garrón, creo Es como, eh Pero hay un montón de momentos De conceptos Que descarta Uff Se nota que son las 4 de la mañana De nuevo Roxashiva pregunta Maki, ¿Qué opinas de Kamen Riders? Si, oh Odio los diseños de Si, oh Son excesivamente aparatosos Y el El power up que tiene De Kade me parece un horror No la vi No la vi porque siento que la serie Se enfoca más en los Kamen Riders Modernos O sea, le hace Todo lo que sea post-double Y yo Mi era de Kamen Riders Sería la década anterior Los 2000 Aunque Y solamente Post-DKade Vi dos series Tres series Que son Double Eh Double Oz Y B-b-b-b-game Que son muy buenas series Pero de vuelta Siento que Novi Build Novi Force Novi Drive Durable Y un montón de otras Y siento que no le podría sacar El jugo El jugo real de la serie Si sea buena o mala Me cago en Whatsapp Pero Pero es por eso Más que nada Porque siento Es como Verdi Kade Sin haber visto nada Siento que para poder disfrutarla Si es que hay algo que disfrutar Que tengo entendido que lo hay Necesitaría Necesitaría ver mucho más Kamen Rider Y en este momento Estoy con Zero One Si Y me está gustando No me parece guau La serie Pero Zafa Es un buen Kodomo Alex Axel pregunta Maki-sama ¿Por qué odias Que ella me ame? Me pone muy feliz Que ella te ame Yajir pregunta Maki ¿Por qué odias Kamen Rider Decade? ¿Por qué honoré Decade? Me gusta Decade O sea Tendría que reverla Porque la vi cuando salió Casi en 2011 2012 Creo que la vi O sea Muy poquito tiempo después De que haya salido Un par de años después Nada más Debería reverla Debería rever mucho Kamen Rider Es como que lo vi En un momento muy particular De mi existencia Cuando me introduje Y era como Ya no puedo ver cosas animadas Necesito ver cosas live action Y era como Y empecé a ver Kamen Rider Por eso Y un montón de las cosas Y fue como Ah Pero empecé por las más viejas Pero también Me gustó mucho Porque estaba mi modo Muy hype En pleno hype De Kamen Rider Interno Entonces fue como Que tal vez La sobrevaloré yo O tal vez no Tal vez Envejeció bien Debería volver a verla Me gustaría hablar De Kamen Rider Y a ustedes Les gustaría que hable De Kamen Rider Nicolás Silver pregunta Maki ¿Por qué odias Que las cosas estén unidas? ¿Por qué odio Estados Unidos? Ah re nada que ver David Alejandro pregunta Hace un año Maki ¿Por qué odias El mangua? Ya sabes Corea Nunca lié un mangua En mi vida En Argentina Se empezaron a producir En su momento Pero me acuerdo Que en su momento Para un chico Que todavía no estaba trabajando Porque estaba en secundaria Cuando lo estaban editando Era muy caro Para la época Era carísimo Estaba más de 100 pesos De esa época Cuando un manga Estaba 60 70 Sé que se fue mal Y ahora los venden A 2 centavos Me gustaría eventualmente Comprar manguas Y decir Bueno vamos a leer 3 manguas Y hacer un video O algo así Tal vez algún día Eso ocurra KSman pregunta Maki ¿Por qué odias Las adaptaciones Live action? No las odio Hay algunas Que me interesan Hay algunas Que son el horror Hay otras Que están odiadas De más Por ejemplo Las de Kenshin Están que zafan No son wow Las adaptaciones Live action De Death Note Y no me refiero A las películas Sino al dorama Es muy bueno Me animo a decir Que en algunos aspectos Es mucho mejor De hecho Cómo integran A Nier En la historia Está muy interesante Y me parece Una interpretación Válida Después bueno Hay cosas Que todavía no vi Como Ghost in the Shell Y a Elita Que bueno Las voy a ver En algún momento Sentarme Y bueno También está Bleach Que no la quiero ver Y después está Fullmetal Alchemist Que fue una patada En los huevos Si las odio Son porque Las siento baratas No me gustan Las cinematografías Japones en general Hay excepciones Pero las adaptaciones Live action De cosas generalmente No siempre Generalmente En mi poco conocimiento De cinematografía La siento re barata Así que nada Memes Y Maki También pregunta Maki ¿Por qué odias a Maki? Porque Maki habla de Sensei Y no hay nada Que me aburra más A esta altura De hablar Sensei Aunque cada tanto Me agarra Taki de Amori Hago como 3 videos juntos Porque es como Oh no me había acordado Que esta patada estaba buena Seikano O Runner Pregunta Maki ¿Por qué odias el feminismo Y todos los movimientos Pro mujeres? Es decir Hacer chistes y mofa De Saintiajo Memo fue de Saintiajo En ese sentido Porque Saintiajo Es vendida O por lo menos No sé si es vendida Es percibida Como una serie Que empodera a las mujeres Pero realmente No lo hace Porque justamente Siempre las terminan Salvando flacos O sea Oh tengo un problema Viene Milo O tengo un problema Viene Arioria O tengo un problema Viene Mu O sea las minas No tienen permiso De triunfar por su cuenta O sea La protagonista En parte En el anime Estamos hablando Del manga No voy a opinar Porque no lo termine En el anime Por ejemplo Está fremeado De tal manera Que la motivación De Yoko Viene de Seiya Es como que Ella no puede encontrar Motivación en sí misma Como otro personaje Principal Como Seiya De hecho Es por eso Es por eso que me río No tengo nada En contra del feminismo De hecho Me parece que el feminismo Es algo necesario Y que de hecho Está permitiendo Que se solucionen O por lo menos Que se visualicen Una gran cantidad De problemas Como todo Tiene su eje Radical Que es Un quilombo Pero de hecho Todo movimiento Social Todo movimiento Que tiene Una base Válida Y sólida Siempre va a tener Un sector Radical Que irónicamente Lo que va a hacer Es ser el más visualizado A pesar de ser el más chiquito Nicolás Enríquez Pregunta Maki ¿Qué opinas de Maki? Me cae bien Me cae bien Podría hablar mejor Podría hacer más tomas Y podría dejar de tener Es horrible costumbre De grabar a la madrugada Haciendo que las tomas Segan una poronga Fuera de eso Me cae bien Buen tipo Un pelotudo Pero un buen tipo Jesús Farfán Pregunta Maki ¿Por qué odias Kamen Rider? Oh 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 Carita autista Me gusta mucho Oz De hecho Es una de mis series Favoritas La hizo Yasuo Kobayashi Bah la escribió Yasuo Kobayashi Que es una de mis guionistas Favoritas en general Y le tengo mucho cariño No soy fan de todo Me pareció muy explosivo El plot twist De que Del opening De que el opening Está conectado con el final Pero bueno Spoilers Me gustó mucho Los personajes Kobayashi tiene el problema De que En sus series Nunca pasa nada En el medio Es como que Hay muchos capítulos De filler Pero la mina Escribe tan bien Los personajes Son tan Y no me refiero A que vos soy complejo De hecho no son No lo son Pero la mina escribe Personajes carismáticos Entonces como Y que tiene unas dinámicas Re interesantes Y es el fuerte de ella Y por eso Uno sigue viendo la serie A pesar de que no pase nada El dúo de Barth Es excelente La dinámica de Eiji Y Anke Es 10 puntos Es una de las mejores Dinámicas que vi en mi vida De hecho Ellos hicieron después Los actores Hicieron un drama juntos De Quadicap Creo que era Y vi el primer capítulo Porque era como Por supuesto Más capítulos Y nada que ver O sea La dinámica no era tanto De los personajes De La chispa No era tanto De los actores Aunque si hay algo Sino que era el guión Era 100% el guión Nico Campos pregunta Maki ¿Por qué odias los mecas? Me gustan mucho los mecas Siento que son un poquito trillados Y que algunas franquicias De mecas Están totalmente saturadas Le hace macros Pero siempre Mi amor Va a estar para los mecas Debería haber más mecas De hecho Así que nada Miren mecas Son buenos El mundo No es solo Evangelio ni Burren Lagann Jonathan Valencia Franco Pregunta Hace un año Maki ¿Por qué odias de los cambas? No odio de los cambas Me gustan mucho De hecho Las sobas las amo Siento que el manga La segunda parte Como que se debilitó muchísimo Y es algo De lo que me gustaría hablar Porque de vuelta La última vez que leí los cambas Fue cuando terminó Y eso fue como Hace mucho tiempo Maki ¿Crees que Saintiajo El remake de Netflix Y el live action sensei A ser en exitosos? Es muy interesante esta pregunta Porque ahora vivo en el futuro Frank Antonio Pari Méndez Saintiajo Fue un fracaso En términos de De recepción Porque inclusive A la pobre mangaka La empezaron a acosar En Twitter Tanto japonesitos Como no japonesitos De que la serie Era muy chota Y dejaron un pie Para una segunda temporada Que hasta ahora No hay señales El fandom Fue como X Siento que le chupo un huevo Los fans del manga Sintieron que Fue violada La serie Porque no fue Y nada Eso No creo que haya triunfado Dudo que haya sido exitosa Por el lado De los mythgloss Creo que le está yendo bien Porque todavía siguen sacando Algunas cositas Y además Igual Aunque tuvieran serie o no Iban a irles bien Porque De vuelta Si vos sos fan del manga Es muy factible Que compres el mythgloss Porque lo asocias con el personaje Del manga Y no con El anime de si mismo Pero también porque Abarcan un nuevo mercado Que es Waifus más sensei Es como El combo Del mercado Entonces Siento que En términos de Ventas de juguetes Creo que es imposible Que le vaya mal A la serie que yo El remake de Netflix Tengo entendido Que en números Le fue bien Porque confirmó La segunda temporada El toque Hace algo así Re violento Generó mucho boost O sea Generó mucho Mucho habla En su momento No creo que A la fecha de esto Todavía no salió La segunda tanda De la primera temporada No creo que haya sido buena Tiene sus falencias Hace un video Como en media hora Hablando de eso Pero creo que Que cumple Lo mínimo y fundamental Es como que es Aceptable Pero apenas termine De emitirse Va a ser olvidada Para siempre O sea Esa es la serie Básicamente De acá Hasta que termine Va a ser así Se estrena En la tanda De capítulos Todos la odian Salen un millón De videos Todos se olvidan Porque es olvidable La serie Es legítimamente olvidable Después Va a volver La siguiente tanda Se va a hablar Se van a olvidar Y así sucesivamente Hasta que todos Hagan su supertesis Hasta que todo el mundo Haga su supertesis Audiovisual Seguramente Incluyéndome a mi Por desgracia Donde Donde todos Digan Uh Bueno Y nadie más Hable de la serie Que olvidaba En el tiempo Como Omega Y solo Y básicamente Todo Porque ya nadie Habla de todo Todo lo que no sea El clásico Por ahí Las películas Le hace Tenkaigen Y por ahí La Los guerreros Escarlatas Como que Nada es memorable Y servía Si vos vas a un ámbito De sensei O incluso un ámbito De anime De que se discute La serie clásica Hades Tenkaigen Y el desastre Que fue Inferno Y Liceo Después todo el otro Circunstancial Y eventualmente desaparece Creo que lo que ha logrado Tener más Remanencia en el tiempo Fue Los Kambas Por razones Hoy Y es porque La serie animada Es muy buena Más allá de lo que Podamos opinar De lo que fue El manga al final Muy bien Pero Frank Fue la respuesta Muy larga Y de hecho Tenía muchos likes Maki ¿Por qué Andromedas Peronista? Porque cadenas nacionales Y ahora va a estar muy feliz Porque volvió Cristina Supongo Yo no estoy feliz Porque volvió Cristina Pero bueno Espero que te guste La respuesta Cristian Maki ¿Por qué es la paleta De colores animadistas De esta época? No los odio De hecho El digital me gusta mucho Porque tiene más rangos Se puede ver Increíblemente bien Y se puede ver Súper saturado Con colores Súper base Como pasa con La mayoría de las series Que se ven horribles Por eso La coloración es mala De vuelta Mi amor personal Siempre va a estar Por las series Hechas a mano Porque tienen algo Que es El poder ver En Blu-ray Algo Y poder ver Las mínimas Imperfecciones De la pincelada No sé Mi amor Es algo que nunca Vas a poder capturar En el digital Soy un viejo choto No es tal ¿Qué te puedo decir? Zero Beats pregunta Maki ¿Por qué odias el MCU? Me gusta el MCU Me aburre mucho Porque es como que Eh La mayoría de las películas Como Ah Eh Eventualmente sale La película Que me gusta mucho Que suele ser La que a la gente No le gusta Le hace Iron Man 3 De la cual Quiero hablar A su montón Quiero hablar De la MCU Quiero dedicarle Su espacio A la MCU En Pbz Y no sé La saga Está bien Hay películas Que son buenas La mayoría Me la pasé bien No sé si la volvería A ver Pero no la odio Aguanté Lo manté ¿Qué sé yo? Benjamín De Jesús Bustos Cortés Pregunta ¿Quién fue la idea De hacer un 25 cosas De Digimon Tamers Y solo decir 21 Y a quién se le ocurrió El chiste del patriarca Saludos desde el norte de México Saludos de Argentina Eh El 25 cosas De Digimon Tamers Fue idea mía Los escribo casi todo yo Y fue porque En ese momento Pbz era mucho más chiquito Y sentía que una vez Que tocáramos un 25 cosas No íbamos a poder Volver a la serie Es como Si no lo hablo ahora Cague No puedo hablar de esto Entonces Como era una secuela Del de 02 Y el de 02 Me faltaron datos Que sentía que eran re importantes Pero que descubrí después Me parecía importante Ponerlos ahí De hecho mucha gente Asumió que era Oh te faltaban 4 datos Bajo ese criterio Podría haber puesto 21 cosas Que no sabía de Tamers ¿A quién se le ocurrió El chiste del patriarca? A mí Fue un accidente Porque en realidad La idea del patriarca Era ya que teníamos La voz Usarlo para hacer un ejemplo En términos simples Cuál era el problema Del patriarca De la película De la leyenda del santuario Y pegó Y a la gente Le gustó mucho Y fue lo que más Sobrevivió en los comentarios Y fue como Ah podemos hacer otra cosa Todos los videos del patriarca Los escribí yo Menos uno Que lo escribió el Yaman Que es el de ¿Cómo se dice? El del plan maligno del patriarca A veces lo escribió él Y fue muy particular Porque fue la primera Tuve que hacer de Yaka La Ioria Y fue la primera vez Que tenía que leer Líneas de alguien más Y me causó mucha gracia Tengo que hacer Que voy al patriarca Hace mucho que me parece Lleva mucho laburo Aunque no parezca No sé cómo se pronuncia tu nombre Ese incómodo momento Donde no sabés Si hacer una pregunta filosófica O una pregunta pendeja El experimento era para ver Si podíamos hacer una sección Con todos O sea de que cada tanto Uno conteste cosas Y nada eso Para conocernos un poco más Disco Shock pregunta Hola Maki ¿Cómo estás? Bien Yo muy bien Aunque esa no era mi pregunta Ok ¿Me dirías algún anime O manga Que haya pasado Sin pena ni gloria Y que creas que Es muy bueno O por lo menos destacable Y es Get Backers Get Backers El anime es zafa Pero el manga es muy bueno No terminé todavía Estoy en eso Y si bien tiene cosas Para ajustar Me parece que Pasó sin pena ni gloria Y merece más amor También Ping pong la animation Es muy buena Y sé que Dentro de los círculos Del anime Es como Oh serie de culto Bla 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 Pero como que En términos masivos Mucha gente no le dio El amor que merece Por una cuestión estética Que lo recontraentiende Y tiene todo el sentido Del mundo Y además porque Una serie de ping pong Hasta yo cuando fue con Una serie de ping pong ¿Qué carajo? La vi de curiosidad Más que otra cosa Pero es muy buena Así hay un montón Hay muchos trabajos Del autor de Que son mejores Más interesantes Que merecen ser listos Y no le dan mucha bola Así que nada Espero que Si te puedo recomendar algo Leí de backers Está lindo Por lo menos yo ahora Estoy disfrutando Mi lectura El Apepu pregunta Maki ¿Por qué odias A los oponentes de Gioha? Porque son muy genéricos Va No son todos Son a los que vimos Hasta ahora En los videos Son muy genéricos Y Gioha les gana muy fácil No importa el nivel Para una respuesta Más elaborada Mirá el video De vuelta Apepu ¿Crees que Makoto Shinkai Estaba overrated? Porque yo si Makoto Shinkai Cree que el mismo Estaba overrated Para mi Si tienen trabajos Que están buenos Su última película Que ya todos sabemos Su nombre Gerit Gerit el chiste Ya me siento giro Es ok Me parece super genérica De re-entry level Hiper-entry level Y es como que a mi Personalmente no me ofreció Nada fuera de Lo que ofrece toda la película De Makoto Shinkai Unos fondos recontra zarpados Que son en captura de pantalla Igual un wallpaper Fuera de eso No me ofrece nada Tengo un montón de De cuestionamientos A la película Un montón Y ni siquiera estoy Tradescardiando Es como cosas que son Ni a Makoto Shinkai Le gusta la película O sea Cuando vos pedís Por Twitter Que la gente deje de ver tu película Porque sabes que es peor Que la de Miyazaki Que no mereces el puesto Que vas a conseguir Es como que Ahora no sé si sigue siendo La película más vista Creo que Broly la pasó No sé ni idea Alguien que me lo confirme En los comentarios Me da mucha paja a buscar Nicolás Vázquez pregunta Maki ¿Cuándo volveremos a ver Algo bueno de Dragon Ball? O de Dragon Ball Para mí la película de Broly Fue buena Creo que ahí tuvimos Algo bueno de Dragon Ball La animación fue brillante De hecho La dirección estuvo muy bien Pero fuera de eso Creo que la historia Si bien simple Con un montón de falencias Como Dragon Ball Me pareció interesante Y no lo sentí Como una pérdida de tiempo Es como Cuando salí del cine Fue como Valió la pena Valió la pena Porque si bien me dio Más de lo que esperaba Pero además El espectáculo audiovisual Y el hecho de agarrar Un personaje tan trillado Que representa Todo lo malo De la franquicia Como es Broly Volverlo algo Interesante No interesante Sino algo Con un poquito De sustancia Fue como Para mí suficiente Por ahí es porque Yo personalmente Tengo la barra A Dragon Ball Muy abajo Pero Pero sí Hay posibilidades De que salgan cosas buenas No sé en qué va el manga Todo el mundo dice Que está poniéndose bueno Pero después se pone malo Pero después se vuelve a poner bueno Así que no sé Qué le deparará el futuro A Super Consul Nuevo e inevitable anime Que todavía no anunciaron A la fecha de esta grabación Que me llama la atención Nicolás Vázquez También pregunta Maki ¿Alguna vez hablarán De alguna otra franquicia De Shonen? Estuvimos hablando De un par de cosas De Neverland De Bakuman Son cosas que me gusta hablar Pero que Neverland me gustaría Hacer un video más complejo Pero más adelante Como salga Hacer una temporada Como esté por salir Ahí vamos a encontrar Una análisis importante Quiero creer Pero hablamos cada tanto De otro Shonen Pero es como que Hablamos de tantas cosas Y al mismo tiempo Una vez por mes Sensei Es como que Nos hace parecer monotemáticos Pero hablamos de un montón de cosas Me gustaría hablar de mucho más Me gustaría hablar De Kimetsu no Yaiba Me gustaría hablar Más de One Piece De One Piece Hace un montón Que no saco nada De hecho la semana pasada La publicación del viernes pasado El viernes pasado En relación al día Que estoy grabando Sacamos algo de voluto Que era impensable Y todavía falta uno más Que lo tengo que hacer Ya está escrito Pero la idea Si también Sé que pecamos un montón Donde siempre caer en Sensei Pokémon Dragon Ball Siempre como caemos En esos tres Últimamente ya no estamos Cayendo tanto en Dragon Ball Pero Pero si Le das Más que nada Es un objetivo Este año Tratar de romper un poco Con eso Y tratar de hablar De más cosas Y también Incentivar a que la gente Vea más cosas Porque por ejemplo Como sacamos el video De Neverland Casi nadie lo vio De los videos que yo hice Es el que menos views tiene Es como que la gente Le chupa un huevo A los suscriptores Como Ah si no es Sensei Si no es algo de los 80 Me chupa la pija Y la idea es que Romper un poco con eso Decir Bueno Hay cosas modernas Que están buenas también Y nada Mimas Maki ¿Por qué odias X cosa? Pregunta A que mili J3 Daniel CL Pregunta Maki ¿Por qué odias todo? No odio todo Es un personaje Que de hecho yo no forjé Lo forjaron ustedes Y eso me encanta Pero nada No odio todo Me gustan muchas cosas De hecho de la mayoría De las cosas que hablo Que muchos lo perciben Como que las odio Me gustan Por ejemplo con el torneo de poder Mucha gente me dice Oh por qué odio está el torneo de poder Y es como No me parece bueno Pero no lo odio De hecho la pasé muy bien Por esto Por esto Por esto Por esto La gente generalmente percibe Escucha que decís algo malo de algo O haces una crítica de algo Y como que haces oídos sordos A lo positivo Y por eso se percibe En inglés Llama la atención Así que no sé si yo hablaré De Baki Por ahí Alguien más Del canal Que lo haya visto El buen Kuroyuki Está hace mucho Este suscriptor Maki Y no voy a demandar Que nadie trabaje O sea Cada simple Cada labura El que quiere O de PZ no es un laburo En realidad Hacemos Es Hablamos lo que queremos Cuando queremos Literalmente Si se llama Un día Quiere hablar de una serie Lo puede hacer Cuando Giro Quiere hablar de algo Lo puede hacer Selves Quiere hablar de algo Lo puede hacer Y así Sucesivamente Con todos los miembros Así que no Yo no esfuerzo nada Yo lo hago Porque me gusta La continuidad Y me gusta Todos los videos Que yo hago No me siento forzados A hacerlos Por ahí un par Como el 25 cosas De Naruto Que lo hice más que nada Porque era como No me interesa Hacer un video de esto Pero quiero que esté En la trinidad Completita De One Piece Grinch Naruto Con sus cositas Con sus Trivias juntitos Entonces Esas son algunas cosas Forzadas Pero en términos geniales Hago las cosas Porque me gustan Tengo un montón De ideas Que están dando vuelta Durante años Videos que hace años Que quiero hacer Y todavía no llegué O sea De mi cabeza La lista es enorme Así que No voy a forzar a nadie Pero yo me voy a forzar Para tratar de Dar mayor continuidad Y hacer videos Más complejos Tal vez Maki ¿Crees que las distintas Partes del peronismo Pueden unificarse? Si totalmente De hecho lo hicieron ahora El peronismo es Hipócrita Cínico Y mercenario Entonces No tiene una cuestión De honor No tiene una cuestión De códigos No tiene una cuestión De principios El peronismo va Donde le garantice La victoria Y eso es lo que hizo Y eso es lo que logró Como habrán notado A pesar de los memes No soy muy peronista Que digamos Bueno Y con esto terminamos La primera parte Porque son demasiadas preguntas Y veremos qué pasa Nos vemos El fin de semana O algún otro día Que de yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!